Dios bendiga familia que la paz y la gracia del señor quiero tomarme mi tiempo y un minuto para hablar con ustedes gracias por formar parte de nuestra plataforma miguel peralta oficial así que suscríbete y activa la campanita mantente pendiente porque estaremos subiendo contenido que serán de gran identificación para el cuerpo de cristo y para todos hoy quiero hablar acerca de un tema de suma relevancia y de suma importancia también tanto para el pueblo cristiano como en general quiero hablar acerca de un colega y amigo que estimo y aprecio mucho que nuestro hermano egar de jesús he visto las redes como su persona a causa de una profecía que nuestro hermano ministro el profeta hegar estableció acerca de que este presidente de un el fernández o ex presidente se puede decir así iba a ganar la candidatura en este año 2024 la cual no se realizó según él ha profetizado que todo lo han tindado como un falso profeta y quiero tomar una historia que aparece en primera de samuel hablando acerca del profeta samuel todos conocen el profeta samuel que quiero enfatizar para aclarar lo sucedido con nuestro hermano egar de jesús el profeta y ministro y pastor del dios altísimo sabemos que ana es la madre samuel y ana cuando tiene samuel por promesa del señor estando en el templo ana ofrece esto como se lo había determinado a dios al muchacho para que adorara y sirviese a dios en el templo así creció la vida de samuel adorando y glorificando a dios en el templo pero un tiempo determinado el pueblo de jehová el pueblo de israel había pedido a jehová un dios un rey alguien tangible alguien que podía a ellos ver o visualizar que lo gobernara ellos ellos rechazaron el gobierno de dios y querían un gobierno humano un gobierno tangible visible que ellos pudieran ver palpar y dios realmente le concidió el deseo al pueblo israel y levantó a este hombre conocido como saúl para que saúl gobernase pero mientras saúl estaba gobernando saúl recibe un mandato de parte del señor y el mandato que saúl recibe es que matara a malé y a todos vacas bueyes todo lo que perteneciese a malé tenía que morir pero saúl no hizo conforme a como dios lo había determinado y ahí entra el profeta samuel y entra mi enseñanza lo que quiero hablar y cuando dios le habla el profeta samuel le dice vete a casa y saí de belén porque uno de sus hijos yo me he provisto de rey hablando acerca de david dice ve un que los pero samuel sabía que samuel tenía un expediente hermano samuel no era cualquier tipo de profeta samuel era un profeta fino samuel dice si llego a los ansiados me va a haber problema como le digo a ellos que voy a llegar dile que vas a ofrecer sacrificio a jehová esa fue la enseñanza que le dio ve tomate un becerro de la vaca y ve para allá samuel hizo como dios le había dicho llegó a la casa y saí de belén le presentó lo que dios le había dicho de que uno de sus hijos iba a ser el rey entonces lo que saí de belén hizo fue que mandó a buscar a todos sus hijos pero entre todos sus hijos no estaba david cuando samuel comienza en la ceremonia a un gir samuel dice yo vaya a que era un giros samuel está señalando a un giros porque samuel en sí no sabe la determinación de cuál va a ser el rey y samuel se equivoca por seis veces se equivoca samuel seis veces seis equivocaciones del profeta que dios usaba del profeta mega profeta del momento del profeta que no tenía tacha se equivocó seis de tal manera que aflicción y preocupación llegó a la vida y al corazón de de samuel porque samuel dijo y acaso son todos estos sus hijos porque dios no me ha señalado a ninguno de estos y ahí es que es ahí le dice no aún queda el menor y está con la soberanía decir que a veces equivocarse o emocionarse cuando somos profetas es algo normal en nosotros tiene es algo normal en la emoción en los profetas los profetas no podemos emocionar los profetas podemos actuar bajo una emoción y no quiere decir que somos falsos profetas ni que nuestra profecía es falsa viene porque realmente hay algo que el pueblo tiene el pueblo le pidió realmente un rey a dios dios no le dijo yo quiero darte a a a a a saúl como rey el pueblo pidió y dios le obedeció y le dio lo que el pueblo quería el pueblo pidió que este presidente gobernase por cuarta vez y dios le dio lo que el pueblo exigió si usted se va a los vídeos antes de vas a ver que todo se movía para que el pueblo cristiano y el pueblo dominicano en general cambiara su voto y su voto se inclinara a otro gobierno pero el pueblo indureció su corazón bajo de tal manera que se inclinó totalmente a dar el voto a esta persona tiene entonces por esto esta persona ganó si ponemos en balance en la profecía de nuestro hermano profeta egal de jesús habría que examinar muchas cosas en esta profecía vimos al ezequiel molina levantarse y hablar al pueblo cristiano vimos aguantar los hárriga hablar al pueblo cristiano vimos a miguel rullón hablar entre otros hombres de dios se levantaron con voz se levantaron con voz de trompeta anunciándole un solo llamado de que despierta república dominicana y creo que república dominicana con todos y todos las manifestaciones y la maravilla estamos uniendo y es tiempo de que despertemos y podamos a percibir mano cada pena y vergüenza como tomamos los medios que dios nos ha permitido para difundir o pregonar el mensaje del evangelio para contraatacar a uno de nuestra propia milicia a uno de nuestro propio escuadrón a uno de nuestros propios soldados que está militando y está trabajando por el mismo reino que nosotros pertenecemos un reino dividido entre sí no permanece dice jesús dame entender que el reino de la tiniebla está más unificado que el reino de la luz el reino de la luz cada día se está deteriorando en cuanto a unificación en cuanto a tener el mismo pensamiento y el mismo sentir el mismo deseo que es pregonar el mensaje del evangelio de cristo en cuanto a esto el reino de dios está cayendo el reino la luz está perdiendo lo que es la batalla de la fe satanás no nos está descarriando satanás no no está haciendo caer en pecados satanás no está haciendo matarnos unos a otros esa es la herramienta que a satán está usando enemistad pastores que no van a congregar a repartar un evento por el pastor viceversa evangelistas que no repartan otro evangelista por ese evangelista evangelista que hablan mal a pastores acerca de otro evangelista profeta que habla más de otro profeta con otros ministros para cerrarle puertas eso es lo que está realmente matando lo que es la sociedad cristiana y evangélica mano este suceso fue en estos días y este joven todo el mundo se le vino encima otros tratando de disimular entre paréntesis con palabras persuadivas pero con segundas intenciones tratando de ver como que si lo defendía pero atacaban su personalidad personas que no creen en profetas pero yo tampoco profetiza personas que no creen en que dios habla pero yo nunca tampoco me escuchado la voz de dios entonces si tú crees que dios no habla si tú crees que nadie habla de parte de dios por favor trata de entrar a la intimidad y habla tú de parte de él porque la iglesia y el pueblo anhelamos voz de dios y no voz de hombre no podemos cuestionar o criticar o murmurar de aquellos que si quieren entrar en intimidad y escuchar a dios y hablarlo a nosotros si se humillara a mi pueblo dice crónica 7 14 sobre cual mi nombre invocare y escuchar en mi voz y dejar a todo lo malo yo sanaré su tierra necesitamos a alguien que no vuelva a dios alguien que vuelva a pregonar la voz del señor como en los tiempos samuel que no había profecía y que la voz de dios escaseaba y algo le voy a decir a alguien con todo el peso de la palabra dios nunca ha dejado de hablar quizá tú que dices que dios no habla cómprate un insopo límpiate los oídos para que puedas escuchar porque mi dios no ha dejado de hablar el día que dios deje de hablar la la el cohesitema todo lo que tú conoces también se fijará porque todo tiene existencia y todo se mueve mediante a la palabra del señor sin que yo espero que esta enseñanza nos ayude a amarnos a valorarnos no a destruirnos uno tras otro no utilizar estos medios que dios no ha dado para destruir estos medios son para difundir para pregonar y para sembrar la palabra la semilla de fe que cambia y restaura vida así que dios te bendiga si ha llegado al final y te gustó este vídeo suscríbete compártelo con alguien yo sé que dios te va a bendecir recuerda ya puedes ser miembro de canal te gustó este vídeo suscríbete